La historia de Kratos Los niños más débiles eran enjaulados y enviados a las montañas donde se les abandonaba. Nadie esperaba que sobrevivieran. Y mientras Kratos escapó al destino de los niños débiles, su hermano no tuvo tanta suerte. Los que habían sido inseparables hermanos se encontraban ahora solos. Kratos se convertiría en una leyenda, pero la historia de su hermano nunca se contó. El niño abandonado en las montañas había muerto hacía años. Al llegar a la edad adulta en el inframundo, solo albergaba un deseo. Tomar venganza contra el hermano que le abandonó tantos años antes.